Aquí venimos amigos jalando con las dos camionetas cargadas Ahí va llegando la mochila azul atrás Van a revisar las sogas a que todo vaya bien Bueno amigos ahorita vamos a descargar la camioneta Aquí con don Jorge vamos a ver como va a caer el viajecito Aquí están las vaquitas que vamos a comer Allá también don Jorge Bueno amigos aquí estamos aquí en el potrero aquí con Jorge Peralta Trajimos este viajecito de pastura amigos Y no lo hayan echándole ganas don Jorge Peralta Este señor amigos es Croyo del Merocobano Colima Él ahí nació, ahí se criaron sus hermanos Ahí tiene mucha familia, conoce a Pancho Velasco Y tiene este ganadito amigos aquí Al terreno que se llama Las Parotas Anda contento porque hoy le pedí una vaquita Miren Está la becerrita y aquí anda el viejón echándole ganas Aquí le estamos trayendo pastura don Jorge Don Jorge Peralta Le mando saludos a toda la gente que lo mira En el canal del trabajador del campo No queda de otra más que echarle ganas amigos Le mando saludos a toda la gente de California y de por allá Aquí tiene su ganadito Ahí vende un becerrito, vende dos Y aquí anda echándole ganas don Jorge El día de hoy le trajimos un viajecito de punta amigos Mirenlo ya anda jalando echándole ganas Aquí tenemos a don Jorge amigo Le vamos a hacer unas preguntas ¿Cuántos años tiene don Jorge siendo ganadero? Yo tengo como ahorita más o menos Cincuenta y tantos Cincuenta y tantos años También don Jorge sabe amigos De cortar caña También anduvo en ese business De la edad de 12 años De la edad de 12 años anduvo riflando el pellejo Cortando caña y todo En el coba, en el quesería Hoy En quesería y donde quiera También anduvo cortando caña amigos Ahora ya tiene Ya tiene su terrenito, sus vaquitas Y ahora se dedica amigo a ser ganadero Ya se la lleva más calmadona Miren los sementales que tiene Puro feuno Y aquí se la vuela don Jorge Platiquele a la gente Don Jorge El duende El duende que se halló Aquí mismo Un duendito que me lleve Aquí en el corralito Aquí en aquel corral amigos Que está allá Donde está la camioneta Ahí don Jorge Si hay un duende Lo lleve para la casa Y pues Ahí lo puse Y se me fue para el monte ¿Cómo estaba el duende? Estaba dormido Ahí estaba dormidito Allí Allá lo paré Estaba despiertito Abría los ojillos Ahí Y se lo llevó amigos Y está difícil Para que una gente Se haya un duende No 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 Pero Yo estaba chiquillo Y ellos que Dicen que la gente Ah De un lado tiene duendes Para trabajar Ya es que hacen tarea Y hasta que no Le tocó ver el duende Ahí Y ahora si Miró que si era realidad Pues don Jorge Aquí andamos Al rato Le voy a mandar el video Para que lo vea Aquí andamos con don Jorge Cumpliéndole Trayéndole un viajecito De pastura amigos Y ahí están las vaquitas Miren No están muy flacas Están en buenas carnes Le gusta darle Comer bien a su ganado Ya está grande Don Jorge ¿Cuántos años tiene? 76 Tiene 76 años Amigos Ya cumplió 77 Ya cumplió 77 Pero ahí anda Echándole ganas Motivado a la vida Todavía Mientras que Dios Le permita vivir Aquí anda Echándole ganas